Hola a todos, comenzamos un nuevo video tutorial dedicado a la programación del logo. En este caso es una aplicación un poco especial, ya que lo que vamos a hacer es ver cómo se conecta el logo con un software de simulación de maquetas virtuales denominado SPS-Visoo. Bueno, ¿y qué es SPS-Visoo? SPS-Visoo es una aplicación software que lo que nos va a permitir es crear maquetas virtuales de forma similar a las que podríamos tener en un aula con dispositivos reales. En la imagen que se muestra aquí vemos una maqueta típica, que en este caso es de la marca del fabricante SMC. Es una maqueta de una célula de fabricación flexible, es la estación que pone una pieza en un transfer y con esta maqueta los alumnos se entrenan y pueden desarrollar programas adaptados a un proceso industrial real. El problema de este tipo de maquetas es que son maquetas muy caras y ocupan mucho espacio en el aula y no todos los centros pueden disponer de varias de ellas para que los alumnos realicen diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, para complementar este tipo de maquetas, que yo creo que hay que tenerlas y siempre hay que trabajar con ellas, hay algunos fabricantes que están desarrollando plataformas software, como es el caso de SPS-Visoo, en la que el técnico puede diseñar maquetas virtuales que se van a comportar exactamente como las maquetas reales. Entonces, ¿qué es SPS-Visoo? Pues SPS-Visoo es un paquete de desarrollo de maquetas virtuales que va a permitir que el PLC controle la maqueta virtual. Por lo tanto, tiene una comunicación bidireccional donde, a través de entradas y salidas, a través de marcas, a través de bases de datos, el software se va a comunicar con el PLC y el programa del PLC va a controlar la maqueta virtual. ¿Qué no es SPS-Visoo? SPS-Visoo no es un HMI, no es una escada. Aparentemente, si vemos estas imágenes, puede parecer que se trata de una escada, ya que muchos de los elementos que utiliza SPS-Visoo son comunes en las escadas. SPS-Visoo dispone de muchos objetos, de muchos elementos de programación similares a los de las escadas, pero dispone de otros que van a aportar interactividad al sistema de forma que se comporte como una maqueta real con animaciones y, lo que más importante, que todos los elementos que se utilizan en la maqueta virtual, en la plataforma virtual, están controlados mediante el programa del automata. Es decir, que si yo diseño una maqueta virtual en la que tengo que mover varios cilindros neumáticos y dichos cilindros disponen de sensores en su recorrido, las salidas del automata controlarán el movimiento de dichos cilindros y las señales de los sensores serán realmente las centrales del automata. Por lo tanto, se comportará exactamente como si tuviéramos una maqueta real. SPS-Visoo dispone de diferentes versiones y hay una de ellas que se denomina micro, que está especialmente diseñada para comunicar el logo a partir de la versión 7 y también para los S7-1200. La misma versión sirve para los dos equipos y la configuración y diseño de plantas es similar en ambos PLCs. No obstante, la empresa que desarrolla el software SPS-Visoo dispone de otras versiones. Dispone de otras versiones. Aquí está su página web donde nos podemos descargar la demo, que es la que vamos a utilizar nosotros en esta presentación. Dispone de otras versiones que están diseñados para los automatas S7-300, S7-400 y S7-1500 de Siemens. Hay una versión que yo he adquirido no hace mucho, que es una versión de 20 euros, que es realmente interesante. Está pensada para trabajar con los S7-300 y permite cargar directamente los archivos creados en el proyecto del S7-7 sin necesidad de arrancar el simulador. A mí me parece que por 20 euros es una herramienta realmente útil para practicar todo lo que está relacionado con la programación. Aquí nos vamos a encontrar en la sección de SPS-Visoo una versión demo que os podéis descargar si queréis utilizarla y hacer las pruebas que vamos a mostrar en este videotutorial. Bueno, pues vamos a comenzar a utilizar el software SPS-Visoo. Vemos que es la versión demo. La versión demo tiene algunas limitaciones, pero principalmente la limitación que más molesta, con lo cual te obliga a intentar comprar la versión comercial, es que solamente se dispone de un minuto para la ejecución de la planta en modo runtime. Una vez que ha pasado ese minuto, lo que ocurre es que nos sale un mensaje indicándonos que debemos pasar a la versión profesional y podemos ejecutarla nuevamente sin necesidad de reiniciar el programa, pero digamos que para hacer comprobaciones de plantas simuladas muy complejas no nos daría tiempo a simularlo todo. En nuestro caso, como lo que vamos a hacer es una cosa muy sencillita, porque el objetivo no es crear ninguna planta virtual, sino que lo que pretendemos es mostrar cómo se conecta con la controladora logo, no nos interfiere demasiado las limitaciones que tiene la versión demo. Este software solamente se encuentra en dos idiomas, el alemán y el inglés. El alemán es el idioma original, ya que la empresa que lo desarrolla se encuentra en Alemania, pero existe una traducción al inglés, digamos que es el lenguaje internacional, para que todo el mundo la podamos utilizar sin pegarnos con ese lenguaje que alguna vez no resulta tan complejo como es el alemán. No todos los cuadros de diálogo están traducidos al 100% y es posible que cuando accedamos a algún cuadro de diálogo o alguna ventana emergente, nos aparezca todavía algún texto en idioma alemán. No interfiere mucho, salvo en configuraciones un poquito más avanzadas, ya que más o menos todo es como bastante intuitivo y nos va a permitir configurar las plantas, sobre todo las plantas que son sencillas, sin demasiada dificultad. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el software. Cada vez que arrancamos la aplicación nos encontramos con una ventana similar a esta, es una ventana de los proyectos que se encuentran en el equipo. La mayoría de ellos son proyectos de ejemplo que trae la propia aplicación cuando se instala. Nosotros en nuestro caso lo que vamos a hacer es crear una nueva planta, por lo tanto le decimos New. A partir de aquí, en esta cuadrícula podemos comenzar a trabajar, ya que es la hoja de trabajo. Vemos que existen unos menús típicos de todas las aplicaciones Windows, con dos barras de herramienta. La barra de herramienta inferior, que es la que tiene los iconos más grandes, es para la inserción de objetos que van a constituir nuestra planta virtual. Cada de los iconos que son más pequeños son herramientas de desarrollo que también nos van a permitir trabajar con los objetos de forma que los podamos agrupar, que podamos encadenar movimientos, que los podamos alinear, etc. Y luego en el menú es donde tenemos todas las opciones que tiene el software. Vamos a utilizar la barra de herramientas y luego iremos al menú, al menú Options, donde lo que vamos a hacer es configurar la dirección IP con la que queremos conectar, que es la que tiene la controladora logo. Vemos que aquí hay una serie de herramientas, algunas de ellas se entienden bastante bien, que cada vez que pico en el botón, lo que me invita es que inserte el objeto que he seleccionado en la hoja de trabajo. A la izquierda tenemos una herramienta de selección, que lo que nos va a permitir es mover o modificar el tamaño de los objetos que voy insertando en la hoja de trabajo. Aquí tengo, desde este menú puedo insertar interruptores de posición, que son los que van a ser accionados cuando los objetos los detectan en el desplazamiento por la pantalla. Aquí tengo una herramienta que se denomina Universal Object, que es un objeto universal muy interesante de utilizar ya que tiene un montón de opciones. Por ejemplo, podemos crear objetos que tengan gravedad, que se desplacen con una cinta transportadora, que sean magnéticos, que se muevan en diferentes direcciones, que giren, etc. Luego, por otro lado, tenemos los interruptores, los switch, son botones, pero que podemos darle un aspecto personalizado. Pueden funcionar como interruptores o pueden funcionar como pulsadores. Tenemos cilindros, que lo que vamos a utilizar ahora. Tenemos displays para mostrar datos que están relacionados con datos de tipo analógico, datos de contadores, de temporizadores. Tenemos un contenedor de líquidos, que nos muestra cómo evoluciona hacia arriba y hacia abajo el supuestamente líquido que se encuentra en un recipiente o en un depósito. Tenemos textos para identificar cada uno de los elementos. Tendremos una cinta conveyor, que nos va a permitir desplazar objetos en la planta y, en función de sensores o interruptores de posición que vaya colocando, realizar diferentes opciones mediante el programa del PLC. Tenemos una serie de herramientas que nos van a permitir crear en forma de cadena de producción diferentes objetos. Los vamos creando de forma automática y los vamos destruyendo a medida que van llegando al final del proceso en el que estamos trabajando. Tenemos lámparas de señalización, tenemos elementos analógicos, barras para valores tipo dato que pueden proceder de entradas o de datos procesados de forma analógica, etc. En definitiva, una buena colección de herramientas para pasar un buen rato diseñando las plantas. Aquí solamente vamos a trabajar con algunos de estos elementos y os invito a que os desreguéis la versión demo y que cacharéis un poquito con todas estas opciones y veréis lo interesante que puede resultar el software SPS Visu. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es insertar un pulsador con el que vamos a poner en marcha dos cilindros de forma secuencial y además vamos a insertar una lámpara para señalizar cuando alguno de estos cilindros está en funcionamiento. Entonces vamos a utilizar la herramienta Switch, va a utilizar la herramienta de cilindros y la de lampa. La herramienta Switch me permite crear botones que pueden funcionar en modo interruptor o en modo pulsador. Estos pueden ser normalmente cerrados o normalmente abiertos. Voy a poner uno que sea en modo pulsador y además me va a permitir asociar con un operando de la automata. Ahora veremos qué es lo que tenemos que poner aquí. Acepto y ya tengo configurado mi primer elemento. Lo voy a arrastrar hasta esta esquina para que luego podamos visualizar la aplicación a la vez que estamos ejecutando el software Logosop Confort. Voy a sacar un cilindro. Al dibujar el espacio, el área que va a ocupar el cilindro, me aparece un cuadro emergente, una ventana emergente con las propiedades de dicho cilindro. Este cilindro es un objeto dinámico que ya tiene implementadas una serie de parámetros que se pueden configurar, cómo son, qué variable es la que va a extender el cilindro, qué variable va a retraer el cilindro, qué va a ocurrir cuando el cilindro está completamente retraído sobre un operando que podría ser de un final de carrera o sensor que está acoplado en el cuerpo del cilindro y cuya variable le ponemos aquí, qué ocurre si con un operando también asociado a un sensor final de carrera cuando el cilindro está extendido y luego aquí nos va a permitir ajustar la velocidad con la que se va a mover la animación del cilindro y la longitud de extensión que va a tener dicho cilindro. También puedo diseñar el cilindro para que se mueva hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o abajo. De momento esto lo voy a dejar tal como está y lo que sí que voy a hacer es que voy a considerar que los cilindros son de simple efecto y que están controlados con la misma salida. Es decir, voy a poner que la salida Q00 es la misma, por lo tanto cuando la Q00 sea 1 se extenderá y cuando la Q00 sea 0 se recogerá. Ahora, voy a considerar que el cilindro al estar extendido va a tocar un final de carrera y ese final de carrera de momento lo voy a dejar así, voy a poner I0.1, aunque ya veremos que esto lo tendremos que modificar para que se pueda comunicar con la controladora luego. Doy OK, ya tengo diseñado mi primer cilindro. Si quiero mantener exactamente el mismo aspecto para el otro cilindro lo que hago es que lo copio y lo pego con CTRL-C, CTRL-V, por supuesto. Lo ubico más o menos ahí en esa posición. Hago doble clic en el cilindro y voy a considerar que este cilindro también es de simple efecto pero que va a estar controlado con la salida Q01. Por lo tanto, pongo en los dos operandos, en el de extensión y de recogida, la misma variable, pero hago lo mismo que en el cilindro anterior. Quiero que se extienda cuando la variable sea 1 y quiero que se recoja cuando la variable sea 0. Exactamente voy a hacer lo mismo para el sensor que va a estar en el extremo derecho del cilindro que es cuando este se encuentra completamente extendido. Voy a poner otro número, aunque ya veremos que este dato lo tendremos que cambiar ahora. Doy OK. Voy a insertar una lámpara, la pongo debajo del interruptor, debajo del pulsador. La asocio a una variable de la automata, que en este caso voy a considerar que es la Q0.2, con la que se va a encender. Las lámparas aparecen con este aspecto, por defecto, pero podemos seleccionar archivos BMP, bien los que tiene la propia aplicación o objetos personalizados del usuario, aunque como vemos, la versión demo, la versión que estamos utilizando, no tiene habilitadas estas opciones. Sin embargo, la versión comercial sí que permite crear diferentes librerías de usuarios para insertar las imágenes personalizadas. De momento cancelo, dejo la lámpara de color verde, le digo OK y ya tengo diseñada la planta. Bueno, pues antes de empezar a programar en nuestra controladora logo, vamos a ver qué relación debemos establecer entre las variables que utilizamos en el lenguaje del logo con los cuadros de diálogo o las variables que utilizamos en los cuadros de diálogo del programa SPS Viso. Las variables de salida son bastante sencillas, ya que prácticamente se denominan igual que en otros autómatas. Ya sabemos todos que en el logo comienza por la Q1, Q2, Q3, Q4 y así sucesivamente. SPS Viso no reconoce estas variables como tal, escritas así. Por lo tanto, las tenemos que direccionar como se hace en otros autómatas superiores, como el S7200 o el S7300, escribiendo el número del byte y el número del bit que se encuentra en ese byte. Es decir, que una vez que lleguemos a la salida Q9 ya será la Q1.0, la salida 10 será la Q1.1 y así sucesivamente. Las salidas en SPS Viso son de lectura y escritura, por lo tanto, las puedo leer para interactuar en la planta virtual y puedo escribir sobre ellas también desde la propia planta virtual para que afecte directamente al programa que tiene el logo. Pero, ¿qué ocurre con la zona de entradas del logo en SPS Viso? Si estuviéramos hablando de otros autómatas superiores, como pueden ser el S7300 o el S7200, nosotros escribíamos directamente en el SPS Viso el nombre de la variable de entrada tal como lo hacemos habitualmente, y 0.0, y 4.1, y 3.2, etcétera, en función del direccionamiento que tenga físico nuestro PLC. Sin embargo, en el logo no podemos escribir el direccionamiento tal como lo hacemos en el programa del logo SoConfort, cuando programamos el logo a través del display que tiene en la unidad principal. No podemos escribir I1, I2, etcétera. Las entradas del logo en SPS Viso son de solo lectura. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen preferencia lo que ocurra en el exterior de la entrada. Por lo tanto, yo no puedo modificar desde la planta virtual, si he asociado una entrada a un sensor, no puedo modificar el estado de dicha variable, ya que tiene preferencia el estado del sensor físico que está conectado a dicha entrada. Si bien esto no ocurre en los autómatas de gama superior, en el logo sí que ocurre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en el logo para utilizar las entradas, digamos, de forma virtual? El desarrollador del software SPS Viso nos propone lo siguiente. Nos dice que tenemos que poner dichas entradas como si fueran entradas de red. Las entradas de red en el logo están asociadas a una zona de memoria denominada V y tienen que tener el formato by.bit. Así, la primera entrada de red sería la V0.0, la segunda entrada de red sería la V0.1, la tercera entrada de red sería la V0.2 y así sucesivamente. ¿Y qué hace SPS Viso con estas variables? SPS Viso lo que hace es que lo almacena en un DB y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer referencia a los datos de este DB para asociar las variables de entrada con los elementos que tiene nuestra planta virtual. Es decir, que si nosotros tenemos que utilizar la entrada 1, deberíamos escribir DB1.DBX.0. Esto nos indica que estamos utilizando la entrada de red 1 del logo y que SPS Viso la va a utilizar en su procesamiento interno para reconocer dicha entrada. Bueno, pues hemos creado una tabla con las variables que vamos a utilizar en nuestro programa. Aquí tenemos las que serían del logo. Y aquí las que debemos utilizar en SPS Viso. Le hemos puesto el elemento de SPS Viso que va a estar asociado y además, y lo que he hecho, que en la maqueta virtual he colocado unos textos para identificar algunos de los elementos que vamos a utilizar. Bien, pues según esta tabla, vamos a asociar la variable DB1.DBX.0.0 como el pulsador de puesta en marcha. Vale, esa es la variable que vamos a utilizar. Dentro de los finales de carrera, las variables para realizar los movimientos de extensión y recogida van controladas con las Qs que ya nombramos anteriormente. Q0 es para la extensión del cilindro A. Si se mantiene la señal sobre Q0 se mantendrá extendido el cilindro, pero si se quita la señal en Q00 se recogerá el cilindro. Además vamos a poner la variable que corresponde con el sensor que se acciona cuando el cilindro 1A está completamente extendido. Según esta tabla, ese será esta variable. La pego aquí. Y exactamente hacemos lo mismo para el segundo cilindro, para el cilindro 2A, que corresponderá con esta variable. Bien, me aseguro que la lámpara tiene la variable que hemos asignado, la Q02. Ahora sí que ya tenemos nuestra maqueta completamente configurada. Vamos a salvarla. Y vamos a empezar a crear el programa. Vamos al entorno del logo. También para que me sirva de ayuda he situado aquí la tabla de variables que acabo de crear. Voy a la categoría de conectores. Elijo una entrada de red. Este va a ser el pulsador de marcha. Ya que en nuestra tabla de variables el pulsador de marcha está asociado con el V0.0. Voy a poner otra entrada de red para el sensor 1S2. 1S2, que será la variable V0.1. Y por último, la del sensor 2S2, que corresponde con la variable V0.2. Y luego voy a poner el comentario 2S2. Bien, voy a controlar las salidas con el relé autoencalavador, es decir, con el vía estable. La entrada SET se la voy a dar desde el pulsador de marcha, de forma que con la Q1 se extienda el cilindro 1A. Que el final de carrera del cilindro 1A, el 1S2, cuando toque, lo que deseo que haga es que extienda el otro cilindro. Es decir, que active la Q2. Y que cuando el final de carrera 2S2, es decir, cuando el cilindro 2A esté completamente extendido, resete ambas salidas y como son cilindros monoestables, retornarán hacia la posición de reposo. Y ya por último, lo que vamos a hacer es, vamos a poner una salida para la lámpara y que se active siempre que el cilindro Q1 esté funcionando, por ejemplo. Guardo el proyecto. Y vamos a configurar ahora nuestra red. Para configurar la red de comunicación con SPS Visu, el manual del software dice que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que escribir la dirección IP del logo, 192.168.1.3, que es la que le tenemos puesta al logo que tenemos aquí encima de la mesa. La máscara es su regla que nos pone por defecto y la pasarela en principio no hace falta ponerla. Tenemos que crear una conexión de Ethernet y agregar la conexión como servidor. Hacemos doble clic en ella. Seleccionamos que esto se va a conectar como un panel de operador y que va a aceptar todas las solicitudes de conexión. En el enlace Ethernet, en el TSAP, escribo lo mismo que tenemos aquí arriba, que es 02.00. Acepto, acepto. Se lo envío al logo. Pruebo que la dirección IP es correcta. Acepto. Ya tenemos el programa en el logo. Voy a poner la ventana de SPS Visu, la voy a minimizar un poquito aquí y la voy a poner a la vista dentro de la ventana del vídeo. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es configurar la dirección IP en SPS Visu del logo. Hemos dicho que es la 192.168.1.3. Aquí nos aseguramos de que la conexión se va a hacer con el logo. Luego, digo OK, acciono el icono RAN, que me va a permitir establecer la comunicación entre el SPS Visu y el logo. Si dicha comunicación es correcta, aparece en la barra de estados un indicador verde de forma parpadeante, que me asegura que dicha conexión sea establecido con éxito. Ahora, si acciono el pulsador de marcha, observo como el cilindro avanza. El cilindro 2A también, se recogen a la vez, y mientras el cilindro 1A está en funcionamiento, la lámpara se enciende. Si durante el funcionamiento de nuestra planta establecemos la conexión online entre el Logosoft y el logo, lo que va a ocurrir es que nos va a permitir visualizar lo que está ocurriendo en el programa a la vez que se ejecutan los movimientos en nuestra planta virtual. Observo como las lámparas de la simulación se activan y también como el programa se pone de color rojo en aquellas situaciones en que la línea lógica está a 1. Aquí observamos como después de un minuto de ejecución de la planta, el programa, el SPS Visu, nos da un mensaje diciéndonos que la simulación ha terminado y que debemos pasar a la versión comercial. Si yo esto lo acepto y lo vuelvo a ejecutar, la planta continúa funcionando. Desde luego, esta parada del runtime resulta bastante molesta. No obstante, efectos educativos, yo creo que la versión demo nos puede permitir juguetear y hacer algunas cosas interesantes para comenzar a utilizar las maquetas virtuales. Bueno, pues vamos a hacer un último cambio. Vamos a modificar la velocidad de uno de los cilindros. Vamos a poner que este cilindro vaya más rápido que el otro y que la longitud del émbolo llegue solamente al 60%. Voy al segundo cilindro, mantengo la velocidad que tiene y le voy a decir también que la longitud del émbolo sea el 60%. Estabrezco la conexión. Voy al pulsador de marcha. Y observo como ahora uno de los cilindros va más rápido que el otro. Además, los dos cilindros, que antes se extendían mucho más, les he recortado la carrera y esto lo puedo adaptar en función de las necesidades de tamaño que tenga mi planta y de los objetos que tenga que desplazar y mover. Bueno, pues solamente aclarar una cosa y es que, a pesar de que estemos viendo el funcionamiento del programa a la vez que se mueve la maqueta en el software Logosop Confort, no quiere decir que ese PSVSU funcione sobre la simulación del software. Aquí estamos trabajando directamente con el Logo. De por sí, ahora mismo, vosotros no lo escucháis en el vídeo, pero los relés que tiene la controladora que tengo encima de la mesa están funcionando porque se están activando a la vez que se están moviendo los cilindros de la maqueta. Eso quiere decir que la versión de ese PSVSU destinada a controladoras Logo y a los PLC S7200 requieren del equipo físico para poder hacer las simulaciones. Cosa que no ocurre con los automatas de gama de superior. La versión profesional no requiere tener el PLC, ya que funciona con los simuladores. O funciona ese PSVSU como si fuera un simulador. Bueno, pues con esto finalizamos este videotutorial. Espero que os haya sido de utilidad y aquí queda abierto un enorme campo para trabajar con maquetas virtuales y el uso de esta aplicación que a mi modo de ver es muy útil en el aula y para todos aquellos técnicos que desean probar sus programas sin necesidad de disponer las maquetas reales.